Mis muchachones, ya comenzamos a tener el cabello largo y oh sorpresa que te puedes estar llevando que no te esté gustando el resultado porque puede ser que te sientas feo o que no se te acomoda tu cabello y puedes llegar a pensar en cortarlo porque no te gusta como se ve el cabello largo el problema no es el cabello largo, es como lo estás cuidando y como has estado arreglando tu cabello por lo que tú no te estás viendo guapo pero para eso me tienes a mí yo te ayudaré a verte guapo con el cabello largo hola que tal yo soy JM Montaño y si te estás dejando crecer el cabello ya sabes que este es el canal indicado así que suscríbete en este momento para facilitarte más este proceso de crecimiento ayudarte durante el proceso y al mismo tiempo cuando tengas tu cabello largo ayudarte con todas las complicaciones y cuidados que debes de tener con tu cabello así que suscríbete en este momento ya te lo he dicho en varios videos y no me cansaré jamás de decírtelo y mucho menos en este video que se trata de cómo hacerte ver más guapo es que nunca debes de dejar de ir con tu barbero durante el proceso de crecimiento de tu cabello e incluso cuando tienes tu cabello largo porque debes de seguir yendo a darle por lo menos una pequeña limpiadita y arregladita a tu cabello ya sabes que dependiendo tu tipo de cabello es el tiempo y los meses que debes de dejar pasar entre despunte y despunte pero si algo tienen en común todos los tipos de cabello es que a todos les crece la patilla y les crece la parte de atrás de la nuca justamente yo hace una semana acabo de ir con Don Pepe mi barbero en Guadalajara para darle una limpiadita a mi cabello aquí en las patillas porque esto y la parte de atrás puede hacer ver tu imagen y tu cabello como sucio, descuidado y que no se vea bien tu cabello largo lo que no ayuda en nada a hacernos ver más guapos así que ya sea porque debes de hacer un despunte o porque necesitas hacerle unas arregladitas aquí en tu patilla en la parte de atrás debes de seguir yendo con tu barbero por lo menos en la parte de las patillas y la parte de atrás cada dos meses podría ser que estés visitando a tu barbero para que te dé una limpiadita aquí o incluso tú en tu propia casa puedes arreglarte lo de las patillas y la parte de atrás con tu misma máquina que utilizas para arreglarte la barba segundo es que busques productos que te ayuden a disminuir el frizz en tu cabello el frizz es algo completamente normal, natural que todos los tipos de cabello atravesamos pero puede ser que porque tienes el cabello demasiado seco sufras mucho más de frizz al grado que puede ser incontrolable y no se pueda ni peinar y obviamente dependiendo tu tipo de cabello es el frizz que vas a tener por ejemplo, mis muchachones que tienen el cabello rizado tienen mayor frizz que una persona de cabello lacio o incluso que cualquier otra persona pero si utilizas un shampoo que te ayude a controlar el frizz un acondicionador para suavizar tu cabello el frizz será menor que casi ni se notará durante el proceso de crecimiento de nuestro cabello llega un momento en que debemos definir y darle el estilo de cabello largo que queremos llevar una vez que ya lo tengamos el largo deseado si nunca hiciste un ajuste o un recorte para direccionar tu cabello muy probablemente no te vayas a ver guapo porque vamos a hacer un ejemplo contrario supongamos que tienes el cabello corto y quieres solamente arreglarlo, tenerlo un poco más corto simplemente quieres tener tu cabello corto porque lo tienes un poquito largo vas a agarrar tú unas tijeras y vas a empezar a cortarlo pam 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 hasta que llegues al corto que tú deseas solo tijeretazos por todas partes no vas a decir que un estilo tú agarras las tijeras sin experiencia en cortes de cabello y pum dices quiero tener mi cabello corto y empiezas a cortar, a cortar y a cortar puede que al final tengas tu cabello corto porque entre más corte es tu cabello pues más cabello vas a quitar y más corto vas a tener tu cabello pero no tendrás un estilo no podrás ni siquiera peinarte de alguna forma porque muy probablemente dejas a tu cabello machacado con algunas partes más largas que otras y podrías terminar viéndote feo ¿por qué si no lo harías con tu cabello corto? solo cortar cabello a lo loco ¿por qué dejarías crecer tu cabello hasta tenerlo largo sin un estilo? tu cabello largo importa tanto en tu imagen como tu cabello corto y merecen recibir la misma atención así que debes de direccionar y darle un estilo a tu cabello largo ese punto, esa decisión sucede poco después de que atravesaste la etapa incómoda si quieres peinar tu cabello debes de hacerlo con un cepillo con cerdas separadas esto es porque te ayudará a tener un mayor control sobre tu cabello además que lo puedes desenredar de una forma mucho más fácil sin estar arrancando o jalando demasiado tu cabello y también porque si lo hacemos con un cepillo de cerdas de plástico que están todas juntas y pegadas podríamos reventar nuestro cabello dándole mucho más frizz maltratándolo y dándole un volumen incontrolable así que un cepillo con cerdas separadas es la mejor opción por la que puedes optar para peinar tu cabello si en algún punto sientes que tu cabello no se acomoda no se peina o incluso estás atravesando por la etapa incómoda lo mejor que puedes hacer es utilizar una gorra porque podrías pasar horas y horas tratando de arreglar y peinar tu cabello y al final no obtendrás los resultados deseados sin contar la cantidad de producto que pudiste haber aplicado en tu cabello y terminarás dejándolo peor además que con una gorra puedes darle un estilo a tu cabello peinarlo aunque estés tapándolo se ve el cabellito a veces por fuera y se ve cool y una gorra puede ayudarte a verte más guapo pues bueno muchachos eso es todo por el video del día de hoy espero que te haya gustado te haya servido este video para que de esta forma sepas como puedes verte mucho más guapo y limpio con el cabello largo porque muchas veces piensan que el cabello largo no se ve uno limpio que no se puede ver uno arreglado que no se puede ver uno bien aquí te acabo de mostrar con 5 puntos que si puedes además que hay diferentes cortes de cabello diferentes peinados para el cabello largo con el que te puedes ver muy bien ya sabes muchachón que me puedes seguir en Instagram y en TikTok y seguir utilizando el hashtag reto muchachón para que de esta forma yo pueda ver tus fotografías y reaccionar a ellas en tu proceso de crecimiento y darte mis mejores consejos y recomendaciones también no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy haciendo para que de esta forma sepas como tener tu cabello largo como cuidarlo y como mejorar todo este proceso que es muy complicado para muchos de nosotros dale like a este video para saber que te gustan los videos referentes a el cabello largo y crearte muchísimo más contenido y déjame acá abajo en los comentarios si tú te ves guapo con el cabello largo o no recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video do la do la Gracias por ver el video.